En una reciente charla con un ejecutivo de una multinacional de telecomunicaciones con presencia en España, me comentaba que acababa de contratar un equipo de comerciales que estaba muy bien formado, que tenía una gran cualificación, que incluso manejaba muy bien las redes sociales, pero que les faltaba lo principal, que es pisar la calle. Para este ejecutivo es muy difícil aumentar la cartera de clientes e incluso mantener a los que ya tienes si no pisas el asfalto. Por mucho que hayan mejorado las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones, lo que más vale es el trato directo con los clientes y mantener las relaciones sociales. Así se conoce de forma directa cuáles son sus necesidades y sus quejas y puedes diseñar productos y servicios a la medida. A mí estas palabras me recordaron al primer director que tuve en un periódico, cuando era un joven periodista. Este director no quería ver a nadie en la redacción por la mañana porque decía que las noticias estaban en la calle y si veía algún gacetillero en la redacción a esas horas le echaba entre cajas destempladas esa abruptos y algún que otro insulto. Y es que tanto el ejecutivo de la multinacional de telecomunicaciones como el director del periódico tienen razón, las noticias y los clientes están en la calle.